hola hola bienvenidos al mundo de su ama me gusta tanto contaros las cosas así y las experiencias no porque digo yo personas que se sienten en frente de una cámara hablar bueno pues de la verdad no claro que sí no son doctrinas es verdad que nos hablen de los espejos y todo eso pues es maravilloso pero como eso ya hay tanto pues vamos a hacer algo que también haya otras formas de inspirar que sea compartiendo el lugar donde vivo mis propias experiencias mis propias evidencias no como vivo la evidencia de la unidad de lo que es mira que os voy a contar una pequeña magia de ayer hay muchas muchísimas pero bueno está digo está yo le pido permiso no al ser digo venga esta sí se la tengo que contar a la familia para que se inspire las otras no pero para que puedan tener una pequeña muestra no más de tanta que no hace falta mostrar no aunque que dioses pues mira ayer estaba de caminito al huerto mirad en qué lugar tan hermoso vivo ahora veréis porque es que me he ido al atardecer a un sitio muy chuli que me encanta que os voy a enseñar y estaba yendo hacia el huerto donde están los guisantes y me senté en el prado por cierto a comerme unas flores maravillosas y me quedé mirando una mimosa muy grande que hay en mí en la finca donde vivo y me dijo la mente hay esta mimosa está para poder pero no sé poderla y además tampoco tengo la herramienta voy a preguntarle a una vecina que me dé el teléfono de su jardinero a ver si me puede echar una mano bueno y yo volví no seguí en mi huerto con los guisantes luego me fui a regar la otra parte ya era por la tarde me fui a mi diario mágico a la meditación en fin a las rutinas a pasear con nartaxi los gatos a mis cositas a estar conmigo y ya está y cuando vuelvo de esas cositas de todas las cositas y miro el teléfono móvil veo un mensaje mirad qué bonito aún hay nieve dicen que vuelve la nieve y veo un mensaje de esa vecina que os digo que mi mente dijo que iba a llamar donde me dice su ama que me ha llamado la casera de donde yo vivo y me ha dicho que si te importa que vaya mañana con el jardinero para ver si podan una mimosa que hay ahí y yo digo bueno pues por supuesto que puede venir el jardinero no pedid y se os dará luego no hay que rechazar el pedido y aquí me refiero con lo de pedid y se os dará no se trata sabéis que que pongamos formas todo esto de la ley de la atracción de sobre todo no de la ley de atracción yo me baso mucho en neville goddard en el sentir y el soltar no no estar aferrado a ningún tipo de deseo porque tener deseos es sufrir os lo aseguro y bueno pues como yo veo que ocurre eso no tantas cosas que me ocurren al día pero esta me he permitido contarla no como yo lo vivo pues efectivamente hubo una necesidad entre comillas eso qué significa dios atiende todas mis necesidades lo puedo decir en afirmación o en a formación al final del vídeo os dejaré un vídeo de las a formaciones para que las vayáis conociendo los que pasáis nuevos al canal algo muy interesante y claro yo me pregunto porque dios atiende todas mis necesidades y es así siento que dios atiende todas mis necesidades aquí ahora siempre y había una necesidad y simplemente la atendió yo no me tengo que ocupar ni preocupar comprendéis ni tú tampoco pero para eso hay que soltar para eso hay que fundirse en el presente para eso hay que rendirse y para eso hay que estar el servicio y dejarse totalmente en plena confianza a dios a la vida hasta hace un tiempo efectivamente sí claro se han creado muchas realidades con con mi mente que es la mente universal dirigiendo esa mente y todas de ellas pues bueno maravillosas porque todas me han servido para crecer no y evolucionar pero al final uno llega a una comprensión muy profunda y muy hermosa y muy bonita que es que yo no tengo que pedir nada comprendéis imaginaros pues hay facturas sin pagar que las he tenido y muchas además y aquí pues esto se llama striptease emocional no desnudo emocional yo podía haber pedido no pagar esas facturas o podía haber pedido pagar una casa o etcétera etcétera pero hay un sentir tan profundo en mí de fe y sobre todo de plenitud que cuando uno se siente pleno y satisfecho con lo que tiene en este momento presente deja de desear nada que no esté en este momento presente no sé cómo compartir esto con palabras entonces todo va llegando por añadiduría lo que realmente necesitamos llega siempre mira yo me acuerdo que que mi abuelita cuando empecé con este camino y al principio ya os lo contaré me fui a vivir en autocaravana y dejé la oficina y me fui del piso de la ciudad la mujer siempre estaba preocupada ya yo a verás cuando seas mayor y vieja pues no se tiene dónde está y yo ya empezaba a tener fe si yo siempre decía abuela soy hija de dios una hija de dios que está al servicio por lo menos jamás le va a faltar un techo y echarse a comer os lo aseguro y eso estoy totalmente convencida pasará a lo que pueda pasar en este planeta pero los que verdaderamente están comprometidos con su camino interior jamás les puede faltar de nada porque están conectados a la abundancia dios es abundancia y si te conectas a la frecuencia de dios a la vida al amor y dejas que la vida te viva pues vas a vivir en esa sintonía estoy subiendo una pequeñita cuesta así que lo que me refiero es si quieres atraer una casa a tu vida pues claro es maravilloso y y es lícito verdad querer tener un hogar o yo qué sé dinero pero como os digo llega un momento yo lo estoy viviendo así en este momento que soy tan pero tan pero tan feliz tan plena insatisfecha con lo que tengo en este presente que no me da no me da para imaginarme algo más maravilloso que esto y además ni quiero ni quiero sabéis por qué porque imaginaros si yo quiero una casa más grande mirad qué hermosura porque es que esto empieza a es que tenía que haberlo grabado por la mañana y hubieseis visto el color bueno ya de otros vídeos verdad si si yo me propusiese no hay pues mira quiero tener una una casa más grande pero porque yo le voy a poner detalles porque yo me voy a poner a visualizar nada si al final desde mi yo pequeño sabéis que que somos nuestra mente es limitada nuestra mente o y es nuestra mente ego la que desea os lo aseguro entonces por qué le voy a poner yo límites a la divinidad porque le voy a poner yo límites a la prosperidad a la abundancia a a las bendiciones no pues cuando me viene un pensamiento porque claro ha habido una costumbre en mí muy grande de visualizar de imaginar de crear no ahora lo suelto digo no lo dejo en tus manos ya está y vuelvo a mi presente porque porque es tan bonito vivir en esa incertidumbre no y como esto es la vida del niño pequeño no como como vives como una niña pequeña de ay madre mía a ver a ver como qué forma no elige para 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 hacerme llegar todo eso que sé y siento dentro que está llegando no porque huele a nueva vida yo lo estoy viendo así me huele a nueva vida he salido de algo muy muy grande en esta vida muy muy gordo y se siente esa libertad interna no esa plenitud así que bueno está claro que hay que pasar por todos los procesos desde luego pero quizás a lo mejor tú que estás escuchando esto ahora quizás ya estás en ese momento que te llega esta información y dices pues mira es verdad voy a dejar de visualizar con detalles voy simplemente a sentir no y sentir que pues sentir la dicha regocijearse en sentir en revivirlo y más que revivirlo y si inviertes en dicha pues generas prosperidad abundancia entonces la dicha solamente se puede invertir en ella y sentir aquí ahora en este presente continuo maravilloso eterno y cuando yo me conecto a la dicha y alegría a la belleza de este momento ya estoy generando en este momento inevitablemente inevitablemente genero prosperidad genero abundancia y entonces empiezas a ver las magias empiezan a aparecerte personas ideas proyectos todo porque tú no estás haciendo nada lo único que estás haciendo es lo más importante y lo más complicado estar aquí 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 constantemente aquí sin irte venir te vas pues vuelves no pasa nada nos vamos a ir y volver mil veces pero cada vez cada vez te aseguro que vas a estar más tiempo aquí se va a hacer más prolongado entre más lo prolongues más magia vivirás más presente estarás para ver y vivir todas esas sincronicidades que que nos damos a nosotros mismos constantemente a través de mensajes de una canción de personas de pues fijaros no hoy cuando ha venido el jardinero era un hombre excepcional y amoroso me ha me ha encantado entonces también ves que pues era dios disfrazado y siempre veo eso no a antes me molestaba que vinieran a casa sin avisarme mi ego se enfadaba que quiero estar sola como no me avisan para que yo esté preparada y no me distraigan de mi práctica no fijaros el ego no y el ego espiritual cuando no aceptaba el presente como era ahora vivo en una total sorpresa constante como me he quitado esa restricción no que me había puesto pues claro puede ser que a las ocho y media tarde cuando estás metida en la cama o en tu plena práctica llega alguien y te toca la puerta te hace un toc 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 y qué haces pues sabres porque sabes que es dios disfrazado traiéndote un mensaje una enseñanza un espejo y ahí tienes tu oportunidad de evolución porque llevo mucho tiempo sola estado mucho tiempo sola para toda esta integración de todo esto que estoy viviendo pero sin el otro si los otros no nos podemos conocer perfectamente bien y qué bonito es cuando aparece un dios una diosa disfrazada o disfrazado y te trae un espejo y un mensaje y se va y tú te quedas contigo misma que nunca estás sola en tu sentir y entonces puedes integrar de nuevo ese espejo y te vuelves a despertar siendo otra vez una persona totalmente transformada otra vez no vuelves a ser la misma que anoche se acostó y esto es constante hermanos y hermanas para todos de verdad que que no hay nada que me gratifique más que me guau que que me llene tanto aparte de la gloria de dios ya lo sabéis madre mía que fiel es que fidelidad más maravillosa la fidelidad a mí misma el poder servir pues de fuente de inspiración a vosotros a los que unís al canal a los que venís nuevos y nuevas y hago los vídeos que me da la gana como lo siento y como me apetece en cada momento y me da igual si gustan si no gusta me tengo a mi amigo vecino perro que nos vamos a dar la vuelta porque si no nos va a perseguir hasta el infinito y más allá mira no me hagas el bruto brutus venga osala nos lo llevamos con nosotros bueno pues despedimos la conexión desde este paraíso maravilloso a ver si un día hago un vídeo por aquí al amanecer que es espectacular y por aquí me vengo también a hacer sanguizing que os suba mucho 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 que no sé ni qué título voy a poner a este vídeo porque ha hablado un montón de cosas que yo no digo nada que yo no sé nada y que siempre es a través os amo